Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen. Bueno, como sabemos, Kimi Raikkonen ha sido renovado por Ferrari para la próxima temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, de esto se acaban los rumores que vinculaban a pilotos como por ejemplo Sergio Pérez o Daniel Richardo o Romain Grosciana, entre otros, para sustituirlo en la próxima temporada y con respecto a Sebastián Fetel, se dice que va a ser renovado después de o durante el Gran Premio de Italia que se va a disputar en Monza, pero bueno, vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, adiós, Camifuera, chao.